Y dejemos los berretines, la vergüenza y el descontento para siempre, quemando todo lo que nos suma, ritual revoltoso movimiento de caderas, regoleando la existencia y rompiendo las cadenas. Te pedimos la amargura de un salto, un quieto que tumbe, que suene el bajo hasta despertar a diezmo. Te pedimos cantos de pájaros en tus bronces, en tu parche de pierna. Rompe y raje la falta, fantasma zarlequíes en el centro y la columna vertebral estaciada. Los banderines ahí, los fieles expectantes, y vos ahí, con ganas de quedarte afuera. Así que dale, no pierdas el tiempo y vete a esta locura, aferrate a esta locura, que acá todo se libera. Cuestiónese, sueños, presunciosos, ¿dónde se mueve los pies? Seguimos que no se me trae en el canal. Vamos a tu frente, pero tenemos un corazón que canté, que te invita a hablar. Así que te digo a vos, que estás aquí sentado en el lado de la pudeza, con la brita, con el otro de abril, con el impado de la pobreza. Que esto, que esto no se niega, no se come, no se reencupe. No, no, no. Esto, esto, se suenea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Pero me piden un porción, sin iría la vergüenza, me voy a dejar un poco. Hoy que pido que yo tengo que ser feliz, hoy que pido que yo tengo que ser feliz. No píralo con la sanada, no píralo con la sanada. No píralo con la sanada, no píralo con la sanada. No píralo con la sanada, no píralo con la sanada, no píralo con la sanada. No píralo con la sanada, no píralo con la sanada. Hay que ponerle otra porque esta es la última, esta es la última. Hay que ponerle otra, hay que ponerle otra. No píralo con la sanada, no píralo con la sanada. Hay que ponerle otra, hay que ponerle otra. Hay que ponerle otra, hay que ponerle otra. No píralo con la sanada, no píralo con la sanada. Hay que ponerle otra. No píralo con la sanada, no píralo con la sanada. ¡Buenos!